Vamos a hacer una variante. Ahora, vamos a hacer una variante. El que vamos a hacer es el Star Cup. El Star Cup es construir un taxidario con los vasos que hemos tenido. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un stand-up de 4 puntos. La base es 4, la siguiente es 3, 2 y 1. Sionarse un 10 pasos. ¿Vale? Que consiga el artículo ángel de protección. Ahora vemos el mejor pelo de lo que hace la partida. Y a ver lo que pasa para el otro. ¿Vale? Vamos a seguir también. ¿Vale? 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 Bueno, vamos a seguir. Uc number. Con, van a esquina... ¿Ok? ¿No puedo activarlo!? ¿Uf? Mintedado ¿Él no me he quitado ahí desaparecer… ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! La pelota me la quedó ¡Venga, rápido! ¡Domingo, sigo tú! ¡Vamos con la cata de abajo, chico! ¡Sí, tira el campeón! Pero vamos a ver, en el caso de nosotros tenemos que la pijana. ¿Y las pelotas siguen calientes? No, no, no. ¡Preparados, Sergio! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Las! ¡Vale! ¡Vamos a hacer! ¡Vale! 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 Ha, 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 ha. 3. Tiro 3. ¡Ah! Y también se ven a la 2 Y a la 2 ¡Bien, BIA! ¡Bien, BIA! ¡Bien, BIA! ¡Bien, BIA! ¡Bien, BIA! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! Te quedaba uno. ¡Vamos! Guay, guay, guay. No haces tirado, no haces tirado. ¡Muchas tiradas! ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Muchas tiradas! No, no, no. Este equipo lo puso a ganar la pastilla. ¡Ey! ¡Lecano! El equipo oro puso... ¡Ahora! ¡Una que A Kogel! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Mira! 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 ¿Qué pasa con el marco? ¡Mira! 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 Hay otros que no. Cuando hace de mi sesión... Hay otras personas que... Yo había ganado para el 20 de mayo. Sí. Vale, chicos. Siguiente variable. Variable, ¿no? Siempre. ¿Veis las porterías de Fitbit? Las porterías son canalizadores del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como equipo, podemos decir...